Señor alcalde, coméntenos sobre los trabajos que se vienen realizando en el estadio del Centro Poblado de Cartabio. Sí, muy buenos días. De cierto modo, nosotros ya hemos venido haciendo una serie de actividades y más que todo nos sentimos muy contentos porque las empresas privadas han apoyado bastante en esto. Resalto la presencia de Cartabio S.A. con la entrega del estadio y hay sesión de uso porque posteriormente va a ser donado a la municipalidad para otros elevados a registros públicos y tenerlos como propiedad. Luego hemos recibido una donación importantísima también de Rune Company, que es realmente Rune Cartabio, con la malla total, los 480 metros, para cubrir todo lo que es el perímetro del estadio. Cartabio S.A. nos está confeccionando los parantes. Ya tenemos 30 parantes que están colocados y hemos empezado ya el enmayado en una parte. Eso ha generado que nosotros tengamos la presencia de una posible recuperación de Copa Perú. Nosotros hemos hecho llegar documentos importantes a la liga departamental que lo preside el señor Brito Meyer, Fredo Brito, los cuales nos han concedido poder nuevamente recuperar lo que es la competencia a nivel de Copa Perú. Y es así que este domingo 19 nosotros volvemos después de muchos años a poder contar con el deporte en competitividad como es la Copa Perú y poder darle la localía al gran campeón que es el esporte en tabaco que nos está representando hoy en día. ¿Cuáles son los trabajos específicos que se vienen desarrollando en el estadio? Bueno, específicamente estamos haciendo, por decir, todo lo que es la parte estructural y base para lo que son los parantes que se nos han oseguido desde Cartabio S.A. con los anclajes respectivos, con la cementación respectiva. Y luego con el apoyo del voluntariado, se solicitó por intermedio del presidente, el señor Javier Guzmán y el amigo James, la presencia también de un voluntariado. Y para qué, de una manera muy amplia, nos ha dado el apoyo con los jóvenes de la Barra Estruendo para el levantamiento. O sea, todo este trabajo es participativo y me da mucho gusto de que la población lo haya tomado bien. Bueno, y acá, más que todo, las siguientes actividades que se van a realizar luego del enmayado va a ser ya este... y a la culminación de la participación del esporte en tabaco va a ser ya lo que es el cambio de grasa. Tenemos una tesis que ha sido presentada por un estudiante de la Universidad General de Trujillo, el cual nos hace ver de un pequeño proyecto para el sembrado de Gran Bermuda con su respectivo riego, y de esa manera nosotros darle una mejor vista a nuestro primer escenario deportivo. ¡Gracias!